Michelle Renaud no tiene ni siquiera una semana de haber anunciado su ruptura con Danilo Carrera y ya ha generado tanta especulación al respecto que muchos nos hemos estado preguntando ¿Acaso puso a la venta su anillo de compromiso? Esta historia no surge porque el amigo del primo del amigo del señor de la tiendita nos contara, sino porque la actriz lo publicó en su cuenta de Instagram. Este es el muro de la fama y aquí te daremos todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Tal cual lo puedes ver, en su cuenta de Instagram en la sección de historias, Michelle publicó que estaba vendiendo este anillo de compromiso de la marca Tiffany. Por supuesto que la imagen nos dejó sin palabras, pero las principales preguntas que nos hacíamos eran ¿Por qué quieres vender ese anillo? ¿Y quién te lo dio? En la publicación Michelle Renaud escribió Hombres románticos y comprometidos Vendo un anillo de compromiso para el que se anime A dar el paso, escríbanme por DM Nuevo y con la mejor energía del amor Hay muchísimos detalles que podemos ver en esta fotografía Primero que nada, por la marca podemos decir que es un anillo De súper mega calidad A pesar de que es una sortija muy discreta Su precio aproximado es de 30 mil 800 dólares Así es, aproximadamente más de medio millón de pesos ¿Te imaginas traer eso en tu dedo? En su publicación Michelle Renaud no dio el precio al cual ella lo está vendiendo Únicamente detalló que daría la información a las personas que le escribieran por mensaje directo Su cuenta tiene casi 4 millones de seguidores Por lo que la historia de la venta del anillo llegó a muchísima, muchísima gente Debido a que la relación entre Danilo y Michelle acaba de terminar hace tan poco tiempo Inmediatamente relacionamos a esta pareja con el anillo Muchos empezaron a especular si realmente Michelle se atrevería a hacerlo Pero resulta que la noticia va más allá Oigan, ya me escribieron hasta tías así de ¿De quién es ese anillo? ¿Cómo? De un amigo que le estoy ayudando a venderlo, así que, bueno A ver, a ver, a ver Ella dice que hasta su familia empezó a preguntarle que qué onda, que qué pasaba, de dónde lo sacó Ella dijo que era de un amigo Pero parece ser que Michelle no recordaba que anteriormente Vimos esa joya en su propio dedo Precisamente cuando se comprometió con su expareja Josué Alvarado Si nos vamos a sus fotografías de aproximadamente el 2016 Es exactamente la misma joya Después de que Michelle y Josué anunciaran su separación Ellos nunca dieron detalles de por qué lo hacían Años más tarde Michelle explicó que era debido A que algunos comportamientos que tenía Josué afectaban directamente Al desarrollo de su hijo Marcelo Esta expareja siguió cada quien por su camino Y Michelle a través de redes sociales nos ha demostrado que está totalmente dedicada A la educación de su pequeño A pesar de las adversidades que se presenten Daniel y Michelle tenían una relación casi de cuento de hadas Aunque este 25 de enero ambos, a través de redes sociales, dieron a conocer que habían terminado A pesar de que los dos trabajan como protagonistas de la telenovela Quererlo todo afirmaron que su ruptura no sería pretexto para seguir trabajando juntos Lo que todavía nos sigue generando muchas preguntas es ¿Por qué se anunciaron su separación? Michelle trae ese anillo de compromiso En sus cuentas oficiales Michelle ya no publicó más al respecto Y Danilo por su parte se quedó calladito, calladito, calladito ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el Moro de la Fama No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo Y el video que ahora yo te recomiendo que veas es este siguiente Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye